Hola, 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 hola. Siendo las 18 horas, estamos por la radio R1410 AM, con este programa que se llama Cada Loco con su Tema. Desde aquí, desde el Rey de las Tortas Fritas, con nuestro amigo Jo. ¿Cómo andas, Jo? Hola, buenas tardes, Enrique, pues encantado de estar un ratito aquí contigo, con todos los locos, ¿no? Desde acá del Rey de las Tortas Fritas, 38 gustos de Tortas Fritas. Sí, desde que llegas a la zona y empiezas a oler, ya te va salivando, ya vas derramando la baba de los ricas que tienen que estar, que todavía no la he probado. Desde el puertito del buceo, desde aquí, donde está la placita de Sky, acá está nuestro amigo José, el Pepe, el Rey de las Tortas Fritas, podés seguirlo por Instagram, la verdad que 38 gustos y eso lo hace ser el Rey de las Tortas Fritas. Un día medio nublado, ojalá que no nos agarre la lluvia, Jo. Y ya de arranque, es un programa hoy, de cada loco con su tema, verano, música, te quiero ver cantar. Ah, bueno, va. Jo, que el 28 va a ser un año que cantó en la Sala Cita Rosa y hoy lo tenemos de invitado en este programa, que nos damos este lujo, desde aquí, desde el puertito del buceo, poder escucharlo a un cantante español de Granada, él, que la verdad, la rompe, la hace papilla, como diría mi vieja en su época. Cuando viste, mi madre decía antes, va, qué lindo, la estás haciendo papilla. Bueno, ya Jo está con todo pronto para poder darle a ustedes esta canción. ¿Qué vas a cantar, Jo, una canción nueva? Pasás escribiendo, Jo. Aparte de cantar, de estar siendo, tratando siempre de hacer alguna, en distintos lugares de Rocha, porque tuviste, en Bariza, tuviste en distintos lugares, ¿no? Sí, la verdad es que yo no he parado nunca. Llevo casi algo más de un año ya en el país y, bueno, no dejo que me afecte demasiado esta situación difícil que estamos viviendo todos, los músicos también. Y sigo componiendo, sigo, ahora mismo estoy inmerso en la composición y grabación de las canciones, que ya llevo presentando unos meses, algunas, de canciones premonitorias y otras serendipias, que es el nuevo álbum, que muy pronto va a estar ya publicado en plataformas digitales y todas estas cosas. Así que estoy entretenido, sigo componiendo, sigo contando mis historias y las voy compartiendo con la gente. Bien, amigo, para ustedes, para la gente de la radio, para la gente del Facebook, nos damos este gustito, ¿eh? Desde aquí, del Rey de las Tortafitas, miren qué carro, tremendo carro, tiene el Pepe, el Rey de las Tortafitas, aquí en el puertito del buceo, ¿eh? Vamos arriba, cohecho. Va. Soy un reloj parado, que da la hora dos veces al día. La primera marca tu llegada, y la segunda tu despedida. Soy un barquito varado, en una playa lejana y desierta, porque tus mares de aguas en calma, me naufragaron en fieras tormentas. Soy un planeta vagando, por los confines del universo. Soy un astronauta olvidado, años luz de tus recuerdos. Soy una estatua de mármol, viendo la vida pasar por delante. Te llevaste cuando te marchaste mi piel, mis huesos y mi carne. El mundo se paró, y tú me paraste el corazón. El mundo se paró, y yo, sin latidos pa' este dolor. El mundo se paró, y los dos, plegando velas en nuestro mar. No importa si ahora el mundo se paró, algún día el mundo andará. Soy una guitarra sin cuerdas, son consonantes mis cuerdas vocales. Soy el ex de una musa, bien inspirada para no inspirarme. Eres esa bala perdida, que hiere a muerte pero no te mata. Prefiero ser tu muerto en vida, que vivir siendo tu fantasma. El mundo se paró, y tú me paraste el corazón. El mundo se paró, y yo, sin latidos pa' este dolor. El mundo se paró, y los dos, plegando velas en nuestro mar. No importa si ahora el mundo se paró, algún día el mundo andará. No importa si ahora el mundo se paró, algún día el mundo andará. El mundo andará, el mundo andará. El mundo andará, el mundo andará. Ya lo verás. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que estamos pasando acá desde el Rey de las Tortas Fritas! La verdad que es el lujo que nos estamos dando con nuestro amigo Jo, aquí en el puertito del buceo, disfrutando. Hay un poco de viento, bastante viento, y la verdad que la voz tuya cada vez está mejor Jo, la verdad que, porque a veces con el viento uno dice, bueno, pero está siempre en tono, ¿eh? La verdad es que, supongo que ya pasé esa fase de la zafonía y ese tipo de cosas. No, la verdad que está bien, y supongo que va cogiendo su sonido ya de la traya de todos los días, de grabar, de cantar, de ensayar. Pero sí, además, bueno, es una tarde agradable, amenaza lluvia, pero este fresco es reconfortante, ¿no? Por estas noches de calor que no te dejan dormir ni nada. ¡Qué lindo, qué lindo! Contame cosas Jo, ¿en Granada cómo es Granada? ¿Es calor? ¿Es frío? ¿Tiene las cuatro estaciones? Es muy parecida a Montevideo, quizás por eso me siento tan a gusto, ¿no? Es una ciudad de contraste. Granada tiene, en 60 kilómetros escasos, tiene el mar Mediterráneo, tiene la costa, costa tropical la llama, en 25 grados todo el año, y a 35 kilómetros puesta arriba del centro de la capital está Sierra Nevada, con nieves todo el año, allí se celebran campeonatos del mundo de esquí, o sea, lo tiene todo. Es una ciudad que en un solo día, como bien decía, puedes pasar las cuatro estaciones perfectamente, no es una ciudad que brilla el sol y en un momento está lloviendo, hace viento, así que es muy parecida a este Montevideo. Desde Granada, desde Granada, España, lo trajimos acá a Uruguay y ahora lo tenemos aquí en el puertito de buceo, y lo tenemos en este programa de Cada Loco con su tema, hoy, verano, pero como está nublado todo, mirele como le decimos hoy, Cada Loco con su tema, música, así que vamos a seguir escuchándolo a Jo, que a mí la verdad particularmente me encanta, a mí me hablan de Sabina, de Serra, y yo digo Jo, digo Jo, mi amigo Jo. Jo, es un placer, es un honor que me comparen, pero bueno, yo soy uno de tantos, ¿no? Soy un grano de arena en una inmensa playa, de esos grandes desconocidos que nos pasamos la vida peleando, intentando que la gente nos escuche, llamando, yo me declaro un gran tocapuertas, estoy todo el día llamando, ofreciéndome, porque también hay mucho de disfrute en todo esto, no es solo otro tipo más que agarra la guitarra y canta y toca, sino este periplo mío, esta aventura mía de venirme a este lado del mundo, es también por pasión, por ese afán de explorar, es decir, no quiero que se pase la vida como un encefalograma plano, con un guión igual siempre, sino que quiero que pasen cosas, ¿no? Que pasen cosas de la vida, que uno pueda vivir y que cuando uno vive la goce, ¿no? Sí, es que la vida es una maravillosa tragicomedia y todas nuestras vidas, las nuestras, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, son canciones que se escriben todos los días, todos nosotros escribimos una canción a nuestra manera, yo le pongo música a una guitarra con un piano, pero cada uno de vosotros estáis escribiendo vuestra propia canción, y si no vive, si no vive experiencias buenas, malas, azules, grises, si todos pensáramos igual y todo fuera igual, el mundo sería muy aburrido, querido. Y es verdad, por eso, gracias a Colón, que el mundo es redondo, si no sería plano. Así que, vamos a hacer así, vamos a escucharlo nuevamente a Jo, desde aquí, desde el rey de las tortas fritas, ¿eh? La verdad, nos estamos dando este lujo, este programa por la Radio R 1410 AM, como también por Facebook, por Facebook también lo puede ver en Bolso Corazón, creo que tengo al tío Ricky acá ya queriendo entrar, sí, ya está el tío Ricky, que mañana va a conducir el programa, ¿eh? Mañana, ¿sabe una cosa? Cómo yo agarro, me arranco y me voy ya para Punta del Diablo, ¿por qué? Porque viene toda la semana para disfrutarla, y mañana vamos a estar conduciendo el programa, el tío Ricky con Giovanni, que seguramente el chumbo a lo mejor también. Mañana conducís el programa, Ricky. Ricky, conducís el programa mañana. Muy, 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 muy tarde, ¿cómo andas? Mañana es el show, mañana, ¿sabe lo que va a hacer? Entrevino todo. ¡Ah, que es un tío mañana! No, va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, mañana conduce el programa el tío Ricky con Giovanni, seguramente con el chumbo, y yo voy a salir vía telefónica, así que voy a estar la hora con ellos, pero yo desde Punta del Diablo seguro, ya a esa altura desde Punta del Diablo. ¿Ya tiene algo escrito ahí que escribió algo para nuestro amigo Jo? Sí, sí, los estoy viendo, los estoy viendo. Aprovecho para saludar a Jo, un genio, ahí va para él mis palabras. Desde nuestro querido y amado buceo, detuvimos el reloj con Go, nuestro carismático amigo español europeo. Aventurero, ganándose un pedacito de tierra y amistades entre los que yo me veo. Gracias por este encuentro, y de nuestro equipo, los mejores deseos. Tío Ricky, de buceo. Gracias Ricky. Muy bien, muy bien. Gracias querido, como siempre. Te mandamos saludos, te saludamos Ricky. Te saludo Ricky. Hola, está Ricky ahí. Hola Ricky. Te saludamos. Va vale, va vale. Pa' que no te enojes Ricky. Tío Miguelito. Parece el gurí chico. Tío Miguelito. No, no, le cuento a la gente... Tío Miguelito está abajo en la rueda. Sí, le cuento a Héctor, te cuento, que el tío Ricky, si no lo saludás, se pone celoso, viste. Y parece el gurí chico, viste. Te cuesta todos los días diciéndole, tío Ricky te queremos, tío Ricky te queremos, te queremos, tío Ricky. Bueno, vamos a escuchar, vamos a hacer, porque de eso se trata el programa de hoy, de Cada Loco con su tema música, con nuestro estrella, con nuestro cantante, venido de Granada, Jo, para todos ustedes, para toda la gente de Cada Loco con su tema música, porque la verdad que ya has venido varias veces al programa. No, yo en mi casa, ¿no? Ya es tu casa, claro. Como tu casa es tan móvil, pues contigo voy conociendo el país, sus rincones, sus gente, sus cosas, y es un placer. Es como estar en casa. Siempre hay una cosa más bonita que ir a los lugares y es poder volver, ¿no? Dale. ¿Vas a cantar alguna nueva o alguna...? Sí, son todas nuevas. Bueno, esta en concreto que voy a hacer ahora, es una de mis canciones favoritas, está en el segundo álbum, Redención, se llama Ella Apareció y cuenta una historia muy bonita. Dale, me encantó. Vamos a ella. Ya, para todos ustedes, ¿eh? Jo, venido de Granada, ¿eh? Ya hace un año y pico que está acá en Uruguay, ya hace un uruguayo más. Solamente hace falta enamorarse nomás. Ay, qué difícil, a Uruguayas no se dejan. No se dejan conventar y me lo pone un gallego. Ella apareció como esas cosas bonitas que nos esperan y llegan cuando menos lo esperas para alegrarte la vida. Ella apareció como una joya entre el carbón, tan brillante y tan bella que le quita las penas a mi ennegrecido corazón. Ella bajó directamente del cielo y le doy gracias a Dios por enviarme lo que yo le pedí en mis rezos. Ella se esculpió como una diosa griega a la que este pobre mortal adoración le rendirá. Mientras ella lo quiera, esta noche me voy a dormir para pensar en ti, también en mis sueños, en tus ojos, tu cara, tus labios, tu pelo y tu cuerpo. Y si un coco tiene que venir, porque he sido un niño travieso, espero que seas tú, no me tienes que raptar, yo solito me entrego. Apareciste para resucitarme entre los muertos, por fin una mujer que merece que la quiera, como yo solo sé hacerlo. Tú me diste la razón para morir amándote en este intento, aunque no sé si llegaré a tu corazón o si alguna vez me dirás un te quiero. Esta noche me voy a dormir para pensar en ti, también en mis sueños, en tus ojos, tu cara, tus labios, tu pelo y tu cuerpo. Y si un coco tiene que venir, porque he sido un niño travieso, espero que seas tú, no me tienes que raptar, yo solito me entrego. Apareciste tú, apareciste tú, apareciste tú. Aprovecho por Facebook, desde aquí, desde el rey de las tortas fritas, de nuestro amigo el Pepe, lo pueden seguir por Instagram. Tenemos hoy a nuestro amigo Jo, venido de Granada, ya uruguayo. Hay que conseguirle, Tío Ricky, hay que enamorar a Jo, hay que presentar a alguna amiga a usted, que es bailarín. Aprovecho para decirle que le mandan saludos, aprovecho para decirle que le mandan saludos, Natalia Bandera y su hijo. Natalia Bandera, ¿quién es Natalia Bandera? ¿Usted conoce a Natalia? ¿Quién es Natalia Bandera? Lo fue a ver, lo fue a ver actuar y él sabe. Lo fue a ver actuar. Sí, 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 seguro que sabe. Claro, el grupo que fueron a verlo, a actuar, porque Jo está haciendo gira por todo lo que es la costa, ¿no? Todo lo que es Atlántida, hasta Rocha. Yo estoy haciendo gira por todos los sitios, lo que pasa es que dada la situación es muy complicado porque no te dejan trabajar bien o llegan y te clausuran el local por el tema de la pandemia, es muy complicado trabajar así, pero estamos poniéndole todo el esfuerzo posible para hacer show en directo y para seguir presentando, ¿no? El otro día hablábamos a Micrófono Cerrado que ya ha pasado un año de aquel show en la Sala Cita Rosa maravilloso con la banda, con invitados ilustres uruguayos, ¿cómo pasa el tiempo? Lo que fue, bueno, lo que fue un montón de proyectos, una línea ascendente y de pronto se nos para el mundo a todos y bueno, tenemos que estar peleándola todos los días, pero estoy en eso. Sigo escribiendo funciones, sigo preparando el nuevo álbum que voy a editar muy pronto y sigo metiendo la cabeza en todos los lugares donde me dejan tocar o actuar y hacer show, claro. Hay que duchar, hay que duchar. Sí, sí, sí. Hay que duchar. Les cuento a la gente que acá, bueno, estamos en el rey de la torta frita, pero enfrente está la marisquería El Italiano, ¿eh? Nuestro amigo Juan, si no querés comer torta frita, venía a comer mariscos o pescado aquí en lo que es la marisquería El Italiano, que ahora muy pronto ya está en la parada 19 de Solimar, ¿eh? En la parada 19 de Solimar está lo que es la marisquería El Italiano. En la parada 19 por la Rambla, obvio. Lo que es Ancab del Cerro, está en Carlos María Ramírez, 1695, esquina Grecia. Ahí la empresa Raizan Limitada te brinda minimercados, cambio de aceite, lavados. Llamando al 2-311-1386. También te cuento la pizzería La Buceo. Qué rica la pizzería La Buceo de nuestro amigo Gustavo Turnet. La pizzería La Buceo que está ahí en la calle Tibó, 1718, esquina Ramón Anador, frente a la placita Oribe. Llamas al 2-484-4413 o al 092-306-632, pizzería La Buceo de nuestro amigo Gustavo Turnet. Ruedas El Gaucho, está cumpliendo 40 años, ¿eh? Ahí en la prueba de General Flores y Bolívar Artiga. Está en General Flores, 3057. Llamas al 2-282-24. Y, mirá, si precisás llantas, ruedas, cambio de aceite, todo alineado. Lo que precisás, en Ruedas El Gaucho, Estación Acción, está ahí en Camino Carrasco y Gallinal. La empresa del Mar te brinda también minimercado, cambio de aceite, lavados. Todo lo que precisás, llamás al 2-525-3131 o al 2-525-1384. Si, todo, mirá, Austral Automotora de nuestro amigo El Tano Costanza, está ahí también en la prueba de General Flores y Bolívar Artiga. Está en Bolívar Artiga, 3340. 100% financiado, te da, autos 0 kilómetros usados, Austral Automóvil. Llamás al 2-203-5245, al 094-639-859 o al 095-808-429. Ferretería Aguirre tiene barracas, electricidad, pintura, jardinería, sanitaria y ahora te alquilan escaleras. Quizás escalera anda a Ferretería Aguirre, no necesitas comprar para pintar, para nada, porque te lo da la Ferretería Aguirre. Está en la calle Las Heras, 1850, esquina Santiago Badea. Por consultas, hay llamás al 2-480-7986 o al 099-691-739. Bueno, ¿tiene algo de ahí, Tío Rico, usted? Señor, ciudad de contraste, 25 grados a cero, con sol o con nieve, Granada, ya te quiero. Viaja a nosotros, las palabras y las canciones, compartiendo culturas, costumbres, de esas fácil surge el apego. Magia que contagia, nos damos el lujo, atrapados con la música y voz, que dejó un genio, un brujo. Es nuestro deseo que te enamores de las uruguayas, de las tortitas, de nuestro país y de nuestro buceo. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Dice el chumbo, Jó tiene muchas pretensiones. Dice, ¿qué por qué te dice? ¿Por qué te están dando palo acá? ¿Por qué el chumbo dice eso? Dice, ahora le voy a hacer que lo lea. Pasta Roma, está en Avenida Brasil, Hibrito del Pino, pasta Roma que tiene pasta, bueno, todo, lo que es sorrentino, raviolones, especialidad de la pasta. Y tiene enro, tercer día, tiene empanada, torta, enlán, servicio de fiestas. Avenida Brasil, Hibrito del Pino, de ahí en la prueba está, llamás al 2708-7243, 708-3244 o al 2709-4915. En la herida La Delicias, en la herida La Delicias está ahí, en pleno Carrasco, en Arocena y Suéder, llamás al 264-7247 o en Pozito, Punta Carreta, están 21 de septiembre, 27, 29, llamás al 2710-9857. Héctor, ¿te parece, Héctor, que hacemos así? Vamos a nuestros avisadores de la radio y volvemos enseguida, enseguida, desde aquí, desde el puertito del buceo, desde el rey de las tortas fritas, 38 gustos, hay que tener 38 gustos de tortas fritas, solamente el rey de las tortas fritas lo puede hacer. ¡El Pepe! ¡El Pepe, el rey de las tortas fritas, 38 gustos! Vení, comé las pedilas de aquí, en el puertito del buceo. ¿Qué quiere, Ricky? ¿Qué quiere? ¿Cuántas camisetas representadas atrás tuyo, en un bolso de River, atrás tuyo, en la de las tortas fritas? Hay un montón de camisetas. Sí, ¿qué pasa? Que está la pista de esqueda y acá, lo que es, en la placita, y obvio, los pibes vienen con todas las camisetas. Vamos a entornar nuestros sponsors y volvemos enseguida, desde aquí, desde el puertito del buceo, con este programa que se llama, Hoy, cada loco su tema música, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!